Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver un problema del bloque de números de álgebra. Para ello, utilizaremos la propiedad de los determinantes y calcularemos a partir de uno dado el valor de los otros dos. Para ello, resolveremos un problema del about de septiembre de 2016. El problema nos dice, sabiendo el valor de ese determinante igual a 2, tenemos que calcular el valor del apartado A y el valor del determinante del apartado B. Lo primero de todo, vamos a explicar las propiedades de los determinantes. La primera propiedad es que una matriz cuadrada con una fila o columna en la que todos sus elementos son iguales a cero, entonces el determinante será igual a cero. La segunda propiedad del determinante de una matriz con dos filas o columnas iguales es igual a cero. La tercera es que, si tenemos una matriz con dos filas o columnas proporcionales entre sí, entonces tendrá determinante cero. La cuarta es que, al intercambiar dos filas o dos columnas de una matriz, su determinante cambia de signo. La quinta es que, al multiplicar todos los elementos de una fila o de una columna, el determinante resultante quedará multiplicado por ese número. La sexta es cuando a una fila o a una columna se le suma una combinación lineal, entonces el determinante no varía. Y la séptima, si a cada elemento de una fila o de una columna es igual a varios sumandos, el determinante resultante será la suma de los determinantes que sostienen al sustituir cada fila o columna por los primeros sumandos, segundos, etc. Música Empezamos calculando el determinante del apartado A. Utilizamos la quinta propiedad. A multiplicar todos los elementos de una fila o columna de una matriz por un número, el determinante de la matriz resultante es igual al de la original multiplicado por ese mismo número. Entonces, sacando el factor común del número 3 en la primera columna, tenemos que el determinante resultante será 3 por ese determinante. Y si sacamos también factor común de 2 en la segunda columna, tendremos que ese determinante será 2 por ese determinante. Utilizamos ahora la cuarta propiedad. Al intercambiar dos filas o dos columnas de una matriz, su determinante cambia de signo. Entonces, si intercambiamos la primera fila con la segunda fila, el determinante quedará multiplicado por menos 1. Como tenemos que ese determinante por el enunciado es igual a 2, entonces sustituyendo y operando, llegamos que al valor final del determinante será igual a menos 2. Vamos ahora a calcular el apartado B. Utilizamos primero la propiedad 7. Si cada elemento de una fila o columna de una matriz es igual a la suma de varios sumandos, el determinante de la matriz es igual a la suma de los determinantes que se obtienen al sustituir cada fila o columna por los primeros sumandos, segundos, etc. Entonces, fijándonos en la segunda fila, lo descomponemos como suma de esos dos determinantes. Y ahora aplicamos la tercera propiedad. Cuando dos filas o columnas de una matriz son proporcionales entre sí, entonces su determinante es 0. Utilizamos la séptima propiedad para descomponerlo en la suma de esos dos determinantes, fijándonos en la primera fila. Y aplicando otra vez la tercera propiedad, tenemos que ese determinante será igual a 0. Utilizamos ahora la quinta propiedad. A multiplicar todos los elementos de una fila o columna de una matriz por un número, el determinante de la matriz resultante es igual al de la original multiplicado por ese mismo número. Entonces, sacando factor común de 3 en la segunda fila, tenemos que será igual a ese determinante multiplicado por 3. Utilizamos ahora la cuarta propiedad. Al intercambiar dos filas o dos columnas de una matriz, el determinante cambia de signo. Entonces, intercambiando la primera fila y la segunda fila, tendremos que es igual a menos 1 por ese determinante. Y volvemos a utilizar la cuarta propiedad. Intercambiamos la segunda fila y la tercera fila. Entonces el determinante queda multiplicado por menos 1. Ahora sabemos que por el enunciado el valor de ese determinante es igual a 2. Entonces, operando, llegamos a que el valor final del determinante será igual a 6. ¡Suscríbete al canal!